Amigos del canal, volvió a los triunfos la Universidad de Chile de Pelegrino hoy en el estadio La Portada de la Serena lo ganó por dos goles a uno con dudas en el segundo tiempo la U terminó con la expulsión de Fuentealba expulsión de Felipe Flores para ambos equipos se quedaron con 10 y terminó los últimos minutos muy atrás la U con una que otra aproximación por por contragolpes pero Magallanes se la jugó con todo y metió en problemas los últimos minutos a la U a esta irregular Universidad de Chile, dos ganados, dos perdidos el elenco de Pelegrino de Mauricio Pelegrino que hoy jugó nuevamente con su 4-3-3, cambio de pieza, Fuentealba adentro, Osorio adentro y Jonathan Andía en este 4-3-3 para mi gusto, pilares fundamentales de hoy, Ojeda manejando todo, cuando Ojeda está bien la U da la sensación de que puede ganarte un partido de que va a jugar bien cuando este volante argentino es el pivot en la primera salida, es el hombre que busca esa presión es que la U genera algo bueno o algo importante es el primer jugador que sale a presionar el Chorri estuvo extraordinario hoy con dos goles importantísimos demostrando que es el goleador de este elenco y demostrando que sigue siendo uno de los goleadores del fútbol chileno y como lo hizo en Unión lo sigue demostrando hoy en la Universidad de Chile Ojeda lo anotábamos como de los más altos para mi gusto los goles son Amores Palacio está en el primerísimo lugar pero Ojeda de grandísimo partido Leandro Fernández de gran partido Israel Poblete el trabajo silencioso pero siempre regular, Matías Saldivia siempre regulares en la Universidad de Chile me gustó en Magallanes el primer tiempo el Pitu Contreras creo que fue lo mejor pero luego Chester Cortés Tomás Arangui el gran Piña Villanueva Julián Alfaro del gol pero tuvo ahí en la posesión de balón que la vamos a ir a ver de inmediato que fue mucha más para el elenco de Magallanes, 62% de posesión de balón 38 para los de Pelegrino 15 tiros totales para los de Magallanes 7 para el local, 7 para la U pero en los tiros a puerta 6 para la U y 2 para el elenco de Magallanes la eficacia de la U la eficacia del Chorri Palacio y después tuvo 2 Renato Huerta que entró excelente como siempre con gran despliegue bajando mucho después creando jugadas tiene una velocidad imparable este chico que nos viene a mí me sorprende gratamente gratamente Huerta muchos hablan de Osodio de Asadi porque los vimos en el torneo pasado pero de verdad que Huerta es para la selección chilena para el fútbol chileno es un descubrimiento importante y Mauricio Pelegrino lo tiene considerado y de gran manera al joven extremo por la derecha del elenco azul saque de esquina 8 para Magallanes 2 para la U 3 fuera de fuego para la U 2 para Magallanes falta 16 para Magallanes 11 para la U 5 amarillas para la U 4 para Magallanes 317 pases dio la U 512 dio el elenco de Magallanes pases precisos estuvieron 230 para la U con un 73% 414 para el elenco de Magallanes del Nico Núñez con un 81% y los duelos ganados aquí es donde me parece que la U saca la diferencia de lo que fue el partido 50 duelos ganados con 45% del elenco de Magallanes creo yo que está todavía tratando de aceitar que es lo que sobre todo el mediocampo para mi gusto de la Universidad de Chile quien va a jugar Ojeda, Poblete y otro más Fuente Alba tenía hoy su gran oportunidad estuvo bien el primer tiempo después se ha expulsado por una tontera increíble la inexperiencia también le pesó al chico de 20 años Fernández tiene que seguir demostrando más el Chorri goleador del equipo Osorio muy al debe muy al debe Castro también creo yo que puede Castro ceder su lugar a Morales y Magallanes necesita urgentemente ganar la U lo ganó así se puede trabajar tranquilo puede seguir trabajando día a día el profe Pelegrino que yo le veo algunas cosas importantes pero la U baja mucho el nivel en los segundos tiempos se va atrás siempre quiere jugar de contra creo yo que eso debería buscar otro plan el elenco azul lo ganó Universidad de Chile 50 de rendimiento 2 ganados 2 perdidos necesita encontrar pronto ya vamos por la fecha quinta y necesita la U encontrar el 11 ideal creo yo que Mateos Ojeda y Poblete puede ser el mediocampo que necesita esta Universidad de Chile y los 3 de arriba hay que empezar a ver porque Huerta para mi gusto mete miedo Asadi quiere jugar pero hay puesto para mi gusto para 3 personas y necesita solo que lo que necesita Pelegrino para esta U de Chile que lo ganó 2 a 1 a Magallanes en la cuarta región se jugó este partido estadio la portada de la Serena mi podio Palacios Ojeda y Fernández y destacar la regularidad de Saldivia la regularidad de Poblete y obviamente del chico Huerta que está inspiradísimo lo ganó la Universidad de Chile por 2 a 1 en la portada de la Serena volvió a los triunfos la Universidad de Chile de Poblete